En una noche más en el Museo de Nerja y hoy con un tema muy chulo y que viene muy al caso con todas las exposiciones que se han ido realizando durante estos meses en Plaza Cabana, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento y especialmente aquí en el Museo de Nerja dedicado a nuestro querido y añorado amigo Carlos Álvarez. A raíz de toda esta exposición, aquí el amigo Ricardo me propuso este encuentro y la verdad es que me parecía el colofón perfecto para esta exposición y este homenaje que le hemos querido rendir la cultura aquí en Nerja a este gran artista y a este gran amigo de todos. Quiero saludar especialmente a Rosa y a Anabel porque, no es verdad, porque cuando yo entré aquí en 2016 ella era la alcaldesa y ella era la concejal de cultura y tengo que reconocer que de verdad que se han portado siempre muy bien conmigo particularmente y con el Museo de Nerja y creo que hay que agradecer a la gente que siempre han contribuido a la cultura y en concreto aquí al museo. Entonces me ha alegrado mucho de veros aquí por el museo. Como decía, agradecerle a Ricardo esta genial idea que era, como hemos dicho, el colofón de estas exposiciones, de este homenaje a Carlos y, por supuesto, a todos los invitados que van a participar y nos van a hablar de la movida cultural que en los años 70, 80, 90 pues hizo de Nerja un lugar muy especial. Yo que vengo de fuera, siempre lo digo, pero es que soy muy pesado, pero la gente de Benagalbón somos como la gente de Maro, ¿no? Somos muy de Benagalbón y lo tenemos que decir. Yo que vengo de fuera de Benagalbón y es verdad que siempre hemos visto a Nerja como un polo curioso, ¿no? Con mucho artisteo, con mucha gente que se dedica al arte, a la pintura en general. Y bueno, y esto es un fiel reflejo de dónde vienen esos orígenes y de la singularidad del pueblo. Así que espero que pasemos una buena velada, que seguro que va a ser así, y que estas cosas se vuelvan a repetir en el futuro. Así que nada, Ricardo, tuya es la palabra. Pues muchísimas gracias, Juanbu, por tu presentación. Yo voy a decir que esta vez, ya llevo, no sé cuántas confabulaciones he llevado, pero esta vez que estoy bastante nervioso a la hora de llevar a cabo este encuentro, porque es un encuentro muy especial. Como ya me ha indicado Juanbu, pues bueno, a partir de la retrospectiva que se le ha dedicado desde el museo, desde la cafetería Cabana y desde la sala de exposiciones de Nerja, pues sí, con el labor que ha realizado yo a la hora de recuperar y recopilar todo el trabajo de su padre, que es muy extenso, pues nosotros llevamos desde el colectivo Corto de Vista, pues llevamos un proceso de un poco de recuperación de esa memoria pop de la cultura de los años 70, 80, 90, porque parece que no, y muchas de estas fotografías que estamos viendo ya, esas fotografías tienen 50 años, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones pensamos, cuando pensamos de los testimonios de los años 40, 50, que qué pena que en ese momento pues no hayamos recuperado los testimonios de esas personas que fueron testigos de aquel momento. Y ahora que tenemos los medios, pues posiblemente podamos caer en ese mismo error, ¿no? El de no recuperar, pues, la memoria, esos momentos de efervescencia, esos momentos que nosotros estamos intentando un poco sacar de los cajones todos esos archivos que están por ahí guardados y un poco incentivar a que los compartan con todos nosotros a través de las redes sociales, de exposiciones, de muestras y de poder también generar lugares de encuentro y para compartir, ¿no? Entonces, pues, pensamos que era un motivo genial la retrospectiva que se le ha quedado dedicado a Carlos Álvarez, que además es un artista que ha estado presente desde los años 70 hasta, bueno, hasta el momento de su adiós y creíamos que es un representante de toda esa movida y de toda esa... que no únicamente en el aspecto de artes plásticas, como veremos, sino que es mucho más amplio. Y para ello vamos a tener... vamos a realizar tres turnos. Vamos a tener un turno en donde nos dedicaremos a los años 70, ese inicio de la contracultura, ese proyecto, no sé si de comuna hippie, ya veremos si erais hippie o no erais hippie, posteriormente un segundo turno de los años 80, la movida, multicolor, hombreras, nuevos románticos, modernos, que era ser modernos, y ya posteriormente un tercer turno es donde, pues bueno, reflexionaremos un poco que nos ha quedado de aquello y que, bueno, pues iremos charlando y habrá también la posibilidad de que también por parte de vosotros del público podáis también comentar y compartir reflexiones. Bueno, pues no me enrollo más y ya pasamos a hablar con Joe, con Nils Lange, con Juan Pérez de Siles y, bueno, plantearte a ti primero, Joe, pues cómo fue esto de recuperar y dedicar esta retrospectiva tan amplia a tu padre. Pues bueno, para mí era importante enseñarle una vez más a todos que lo conocieron y a los que no lo conocieron el trabajo que hizo mi padre y enseñar toda su obra, como era tan ecléctico en todas sus técnicas, temas, palos que dio además, ¿no? Pero bueno, en este caso me concentré en las cosas que sé en sus cuadros y en su escultura, pero hizo muchas más cosas también, hizo un montón de interiores, de diseño de interiores de los bares, como el Cigamar, que luego vamos a enseñar, como después también más tarde de restaurantes, como el Soyun, como el Calabaza, pero también para tiendas, los carteles, el diseño gráfico de las letras, ¿no? De los nombres y entonces para recordar un poco y poder enseñarle a todos el trayecto que ha tenido desde que, bueno, de toda su vida, pero claro, la mayor parte de su vida ha vivido aquí, entonces, lo que ha hecho en Erja, también. También, pues tenemos con nosotros a Nils y a Juan, que son compañeros de aventuras artísticas, que coincidisteis aquí en Erja, pero sobre todo me gustaría saber cómo Nils y tú, Juan, llegaste ya aquí a Erja en los años 70. Tú llegaste más tarde. Pues Nils, tú con tu micrófono nos cuenta un poco cómo coincidiste aquí con la comunidad artística de Erja. Pues casi, casi en el primer, en los primeros meses ya las conocí a todas. Es decir, nada, venía aquí para pintar y a la luz esta y me encontré con un sinfín de gente encantadora, creativa y pues ahí me quedé. Aquí te quedaste. Y tú, Juan, tú sí que eres de los de los pioneros que llegaste en el año 70. Por ahí hay una historia que me contó Luis. El micrófono, por favor. En los años 70, José Luis Álvarez, Carlos Álvarez y ya nos conocimos en los 70. Creo que has apagado el micrófono. No. Nos conocimos en los 75. Vale, pues entonces es que tenéis que proyectar un poquito más, eso. Ah, vale. Venga, ahí. Bueno, nos conocimos más o menos en los 75. También conocimos a Rafael Cabrera, a Manuel Paloma, una serie de gentes que nos daba por el arte, ¿no? Entonces, como en el 77 o 76, bueno, sería el 77, creo, 78, las primeras elecciones, las ganó el Partido Comunista aquí, el alcalde era comunista y el concejal de cultura era Pepe Carneros, que era el concejal de cultura del PC. Y él nos ofreció, nos juntó a todos los artistas que conocía así de vista, nos juntó a todos para ofrecernos una pasta que venía de la Diputación de Málaga y si queríamos montar una galería en alguna de las salas del ayuntamiento. Nos dejaron la mejor sala que había, por supuesto que era la intermedia es la que tiene el arquito, ¿no? Y ahí empezó toda la movida, digamos, artística, que claro, paralelamente a lo artístico, pues había una movida vital, pues muy interesante, musical también. Porque eso podemos ver a través de la fotografía que se están proyectando aquí, agradecer a Luis Carrion, a Juan, al propio museo, a yo, que nos ha ido cediendo fotografías y que, bueno, poco reflejan aquel momento vital. Porque vosotros, Juan, Nils, cuando llegasteis a Nerja, ¿qué es lo que ibais buscando? ¿O de qué ibais huyendo? Yo, si te digo la verdad, huía de la política en la que me había envuelto en Madrid, una vida así, muy sobria, muy seria. Al llegar aquí me encontré con que si no se metía uno en política, a uno no le pasaba nada. Y dije, oh, qué bien, qué descanso, la verdad. Yo tenía un trabajo relacionado con la arquitectura y de eso he vivido siempre. Y paralelamente me ha gustado la vida bohemia de los artistas y ahí me he metido. No me considero a mí mismo un artista, ni mucho menos, pero sí, la vida de los artistas me encanta. Eso puedo hacer. ¿Y Nils, tú cómo llegaste aquí a Nelga? Pues llegué después de haber estado viajando en Sudamérica y en África y en un momento dado busqué la luz, la luz esta para pintar. En aquel momento estaba dibujando mucho, pero no había pintado hasta ahí y aquí empecé a pintar y pues me encantó. Recuerdo que algo así como el primer año que llego pensaba que, bueno, voy a probarlo un año y después de los años se volvían y venga y venga y más para allá y ya llevo 42 años aquí. Yo, a ti, tu padre, tú, cómo vivías el ambiente cultural o cómo te transmitía tu padre ese ambiente, comentas en el catálogo, un catálogo muy esmercado por parte del museo, que era un lugar de puertas abiertas, ¿no? Sí, en la casa de mi padre siempre ha habido mucha gente, ha habido mucha música, ha habido mucha fiesta también y arte, estaba rodeado de arte, del suyo, de todos sus amigos, fotógrafos, pintores, gente que hacía teatro, entonces fotografía, entonces siempre la casa era un taller, museo prácticamente. También una cosa que podemos ver en el trabajo y que se refleja precisamente aquí en el CIGAMAR es que vuestro compromiso artístico se expandía no solamente a los cuadros sino que se expandía en lugares, música, manera de vivir, ¿cómo reflejabas eso? ¿o cómo juntabas? ¿o tenías algún tipo de organización, jerarquía, por aquí se ve algunas veces grupo, o colectivos, ¿no? Siempre habéis funcionado a través del colectivo, ¿no? No, la verdad nos juntábamos cuando íbamos a hacer una exposición y participaba todo el mundo, todo el que quería apuntarse amateurs, todos éramos amateurs en ese momento, por supuesto, pero el que quería apuntarse se apuntaba allá afuera, tuviera un rasgo personal en la pintura o fuera simplemente que pintamos un cuadrito de vez en cuando. Y bueno, era un grupo bastante grande y funcionaba muy bien la galería del ayuntamiento. Estaba en nuestras manos y la dirigíamos nosotros mismos. También, Nils, hablamos también del cuadro del Paz y Gamar, lo estábamos comentando antes con yo, es un cuadro que siempre que se comparte en redes sociales, pues es un cuadro que tiene una gran implicación emocional para mucha gente del pueblo y no solamente de Nerja, sino que hay gente de Málaga, de Madrid, que siempre que aparece el cuadro, pues como le provoca mucho, mucho recuerdo. Y tú sales en el cuadro. Al lado de mi amigo Boris, que está ahí al lado, y de todos los que están en el cuadro. ¿Y cómo fue pintarte o retratarte o aparece? Porque Juan, tú no sabes. Yo del cuadro mismo sé un detalle, que el mismo Carlos y Eric que están aquí, se la pintó él con fotos. Y todos los demás caras que hay aquí, son caras de las personas, pero que él, como venía también todas las noches, se hizo su apunte y de ahí salen las caras y salen los cuerpos. Es decir, son de apuntes del recuerdo. Y ahí hace lo que en aquel año era todas las noches, toda la gente ahí en el Cilamá. Después haremos un apunte sobre ese cuadro, no sé si os habéis fijado en un detalle del cuadro, que después hablaremos sobre ese detalle, porque también habla un poco de la evolución, de la participación en la noche o a vuestro colectivo, pero un poco que se viene a repetir y que también lo he comentado con alguno, pero bueno, eso será ya al final, que haremos una reflexión sobre ese cuadro. Entonces, Nils, ¿tú sabías por qué Carlos pintó ese cuadro o por qué quiso reflejar ese aspecto un poco del ambiente de aquella época? Pintaba a una parte de la gente que están ahí todas las noches. De alguna forma no es otra cosa. Cuando uno pinta, pinta lo que quiere pintar. Y ahí era esto. Le fascinaba el tema y no hay toda la noche como los demás. Yo normalmente estaba ahí en el poste este porque ahí estaba la mesa villano. Y yo estaba jugando al villano toda la noche. Y pues yo creo que es esto. En el cuadro sale también el decorado que él mismo pintó ahí en el Cigamar. Toda la línea de arriba, un mural con figura ahí abajo. Sí, porque él lo diseñó todo el interior del Cigamar. ¿Tú conoces la historia del cuadro del Cigamar o la pintura del Paz? Bueno, no de la historia del cuadro y no lo que dice Nils que pintó como siempre empezó a pintar algo lo que le salía en ese momento y en ese momento era la vida del Cigamar supongo también. Y bueno, también diseñó el logo del Cigamar. La letra del Cigamar también lo diseñó. Yo por lo que me estuve ayer comentando con Ewing que fue durante el cierre hasta el cierre en el 2008 del Cigamar pues me comentó que en su momento el Paz lo que se buscaba era generar un lugar de encuentro y que fuera un lugar como Polita un lugar donde tuvierais la oportunidad de mostrar vuestro trabajo donde también pues posteriormente puso el Sagárate que también estará aquí conversando con nosotros y compartiendo sus experiencias y también un lugar donde también pues ahora que muchos cuando salimos por la noche decimos es que no hay música ¿no? entonces también era un lugar donde se decidía a través de la música pues un lugar de encuentro y eso y también sobre todo la mesa de billar como un lugar para romper el hielo y que todo el mundo pues a través de la mesa de billar pudiera pudiera compartir y conocerse yo también un poco hemos comentado que tu padre a lo largo de todos estos años ha ido cambiando o cambiaba o experimentaba nuevas técnicas ahí se refleja en las distintas retrospectivas ¿cómo habéis catalogado o cómo habéis reflejado esa evolución de tu padre? Bueno a raíz de las obras que ha dejado he ido repasando todas sus obras archivándolas el último año y bueno a raíz de eso pues he tenido todas en mano varias veces y al principio me ha sido difícil hacer una selección porque me parecen bueno no soy objetivo obviamente pero me parecen todas estupendas y hacer una selección de lo más importante o de todas sus etapas que tuvo de todas sus técnicas de todos los materiales todos los temas algunos temas vuelven como las máscaras como el baile como pero la lo personal todo lo que tiene que ver con 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 política o con el encuentro de personas es un tema que siempre ha vuelto pero en diferentes formas hasta llegar a totalmente ser deshacerse de las figuras también en su última etapa entonces pues era eso pues poco a poco he ido filtrando no sola también he tenido la cooperación de Eric que es un amigo íntimo de mi padre de toda la vida prácticamente bueno de toda la vida desde que vivían aquí y mi padrino y entonces con él ya cuando ya había hecho yo una preselección fuimos repasando las cosas y y me ayudó a hacer a filtrar más todavía y de ahí y bueno y el resto lo hicimos ya a la hora de colgar junto con Juan Bu también traje ya una preselección y ahí en la sala mismo o en el museo mismo pues se ve otra vez de otra forma cómo están las cosas en en una sala tan grande y y así sí ha ido creciendo y vosotros tanto Nils y Juan en aquellos momentos en los 70 o 80 a la hora de crear cómo cómo generabais vosotros vuestro trabajo es decir teníais algún tipo de de influencia de conexión con otro espacio con otro con otro artista mirabais un poco generabais vuestra obra a través de esto vuestra propia experiencia una expresión de libertad por ejemplo Nils aquí vemos la performance que hiciste la polémica polémica performance de la mano cómo surgió eso de hacer una mano allí en medio del paisaje del balcón de Europa y todo lo que es la costa energeña me surgió porque porque me entró la idea y creo que no para ponerlo creo que no algo así sí pero en aquel momento era lo único en cuando habíamos puesto la mano ahí esto como 12 15 metros algo así esto estaba ahí de cartón piedra hecho en Frigliana en la calle ahí delante de la casa que teníamos un rellanillo que se podía producir y después con el camión para abajo hasta la puerta de Calaonda y ahí para abajo con la pieza y cómo se plantea decir porque ya no solamente hacerlo es decir llevarlo ahí abajo a Calaonda con el trabajo que tiene no es decir que claro porque la idea era que la mano jugaba con las piedras tan gigantes que hay ahí que están ahí tumbados que han caído de la costa y el montaje de poner una mano casi tan grande como las piedras ahí pues eso me fascinaba no hay mucho más en ello es la acción propia y tú la afrontas y coges aprendes cómo hacerlo donde compraste el cartón piedra de los valencianos que lo hacen muy bien porque saben hacer esculturas con ellos y te inventas cómo hacer la construcción que había un palo muy grande por aquí y la mano al mes y medio iba bajando las los dedos ¿cuánto tiempo estuvo? como dos meses o casi tres se quedó se quedó no se quedó se quedó queriendo fue se quedó queriendo porque la gente la gente me preguntaba ¿cuándo va a quemar la mano? y esto digo mire cuando la mano haga esto entonces esto es lo que hizo porque eso era el punto central me encantaría ver cómo presentaste el proyecto Maritrini viajar en el tiempo y decir en la calle encontrándote el quemar la mano que también era la operación final también lo medio aceptó Maritrini pero ya advirtieron a ti te lo dijeron que de eso nada sí al principio cuando todavía estaba bastante seca la costa y había fuego y cuando ya decidimos vimos que se puede hacer nos fuimos al ayuntamiento para comunicarles que lo vamos a hacer mañana y no no decían que no ya en aquel momento en aquel momento había un vacío legal generalizado y se quemó la mano se quemó la mano un detalle cuando se quema la mano termina cayendo aquí para abajo hasta la orilla del agua no estaba previsto pero salía así y dentro de lo que cabe cuando la quemamos vamos el Boris y yo nos cogemos cinco litros de gasolina lo echamos ahí atrás lo empezamos a quemar pero los cinco litros en el cartón piedra eso no es nada entonces nos fuimos nos hicimos un fuego con las cañas que había ahí atrás y empezó a quemarse la mano toda la parte de atrás primero termino con todo no sé si tengo fotos de esto porque tampoco somos tan activos en cuidar de las fotos mira eso es una reivindicación que también podríamos hacer y aquí hay fotógrafos y hay reporteros en cuanto a la importancia de reflejar porque lo que no se refleja parece que no existe y gracias a que por ejemplo tú Juan y Luis Carrion que yo comento que por ahí hay un archivo brutal como hay fotografías que aquí aparecen en donde todo vuestro trabajo y toda aquella energía que viviste entonces pues queda reflejada porque si no queda vuestro recuerdo y si nadie agita vuestro recuerdo se difuminan ¿no? ¿no os preocupa? ¿no os preocupa? No, no me preocupa no no porque me preocupa más estar atento a lo que está pasando ahora mismo entonces dentro de lo que cabe luego después desde el punto de vista de los historiadores pues puede ser interesante ¿no? si alguien escribe la historia de Nerja pues puede incluir esta parte ¿no? de gente que se dedicó a eso pero yo personalmente no como no me he identificado con ningún tipo de me he identificado con una actividad que es la actividad de hacer un poco lo que uno quiere hacer seriamente pero digamos yo siempre he tenido el sentido de que aquello no vale para nada ¿verdad? no te lo puedes comer simplemente para decorar algo entonces no le he dado mayor importancia es que el hecho de hacerlo y pasarlo haciendo lo mismo con la música que con la pintura que con la propia vida porque aparte de pintar y eso resultaba yo también comentando también con el tema yo no sé si vosotros aspiráis a que alguien nos haga una retrospectiva no sé pero yo tú has tenido un trabajo bastante porque tu padre tenía una producción muy vasta muy amplia y recuperar o recuperar o recoger o que te hayan dejado pues todas esas etapas que ha tenido tu padre ha sido un trabajo arduo son las cosas que él todavía tenía en su casa en las exposiciones no eran cosas que he cogido de otros familiares o amigos o lo que sea era lo que él ya todavía tenía y bueno como me la ha enseñado a mí y a otros familiares y amigos muchas veces las obras pues podía más o menos meter en orden en qué etapas era más o menos pero mi padre no dató todas sus obras entonces sí tuve ese trabajo de ir pues intentando de localizar cuándo se hizo cuál y a raíz de otros cuadros que a lo mejor estaban datados pues ver bueno esa es la misma etapa e ir metiéndolos por ahí y con ayuda de familia de amigos que de vez en cuando me tocaba con algún cuadro suyo que era de estilo tan diferente que yo misma dudaba si es de mi padre o si es de uno de sus mil amigos artistas y le mandaba fotos a mis familiares a gente que también lo conocía antes de que yo naciera porque había obras de los 70 o antes de cuando era más joven que no que no se me parecían a su estilo y evidentemente ahí me decían sí sí eso lo hizo cuando tal y eso lo hicieron cuando no sé entonces ahí pues sí fue un una aventura ahí y Juan y Nils cuando veis esta retrospectiva de Carlos que se os viene a la mente yo recuerdo un día que estaba visitando que estaba visitando a Carlos en el trapiche cuando vivían en el trapiche y veo que tenía las paredes pintadas y le digo ¿qué? pintando las paredes y dice sí es que se me ha acabado el papel con eso te digo todo pero fue así digo vale y finalmente un poco para ir cerrando este primer turno ¿qué creéis que queda de todo aquella yo sé que vosotros como estáis comentando no tenéis ningún tipo de vocación de trascendencia pero ¿qué creéis que ha quedado de aquel movimiento de aquella comunidad de artistas colaborativas de aquella energía ¿qué ha quedado? ¿y qué echáis de menos? Yo echar de menos es nada pero creo que eso no ha quedado porque tenía mucho que ver el tema de la galería de que nosotros llevábamos todo eso tenía mucho que ver en que estábamos juntos a partir de que la galería ya pasó a manos del correspondiente partido político que tenía la cultura en ese momento pues ahí ya nosotros nos retiramos ya vimos que aquello lo llevaba un concejal o una concejala y ya no nos sentíamos cómodos la verdad hasta ese momento iba muy bien muy bien porque participábamos todos y aquello funcionaba perfectamente y cada 15 días cada 15 días teníamos una exposición y Joe ¿qué piensas que queda una vez que has mostrado la retrospectiva del trabajo de tu padre? ¿qué energías? ¿qué comentarios? ¿qué feedback estás recibiendo por parte del público a la hora de ver el trabajo de tu padre? bueno los que conocían a mi padre y a su obra creo que ha sido un reencuentro con él un poco que también era no solo enseñar su obra sino también poder tenerlo cerca una vez más y eso sí creo que a algunos le ha pasado que han llegado y que lo han vuelto a encontrar en sus obras ahí y bueno espero que que era una cosa para un homenaje a mi padre una vez y espero que se quede en la memoria él y su obra y lo que ha dejado en Erja pues si no os parece mal si hay alguien del público que quiera hacer algún apunte que quiera hacer alguna reflexión que quiera bueno comentar su experiencia o cómo ve esa etapa de la historia reciente de nuestro pueblo pues aquí tenemos un micrófono si queréis si queréis hacer algún tipo de apunte nada por aquí aquí está Fernando quería preguntar a ti por tu padre y a vosotros también como artistas la forma de acceder a lo que se hacía en ese momento también en otras partes de España porque viendo las exposiciones había obras que me recordaban a periodos de Pérez Villalta o de Sifido Martín Begué entonces hoy en día es muy fácil saber qué están haciendo los artistas en cualquier sitio ¿no? pero en aquella época ¿cómo accedíais? ¿teníais que ir a esos sitios donde se estaba haciendo las exposiciones? ¿teníais contacto? de alguna forma es muy fácil no haciéndolo o haciéndolo en el momento cuando a ti te toca ir a ese sitio y verlo y encantarte con los colegas las colegas que están ahí y trabajan esto pero dentro de lo que cabe cuando uno hace arte no te busca en esta maravilla de la búsqueda y de la expresión que hace tú no te buscas un guía para que tú sepas qué es lo que tiene que es si tienes que saberlo tú entonces pues la llamada información de saber qué es qué se hace ahí o qué las modas son modas al final yo tengo que estar contento con lo que hago no me queda otra a nadie me imagino pues si hay alguien más que quiera hacer algún tipo de comentario sí no ahí Ana Ana allí en el fondo fondo norte yo lo que más recuerdo es la libertad que teníamos la libertad era salías a la calle y decías ¿para dónde tiro? y decías me voy para el Chigamar o te vas para otro y eso que yo en esa época tenía una niña pequeña y no tenía mucha libertad pero la libertad de aquella la libertad de encontrarte con Maritrini en la calle y proponerle a hacer y que te dijera vale eso hoy día todo va tienes que pedir permisos para todo y eso está está todo tan cerrado tan entonces pues no te dan ganas de nada bueno a mí yo no tengo ningún arte pero no me darían ganas de nada vamos bueno pues nada eso quería decir pues te agradecemos Ana tu reflexión y bueno pues aquí vamos a dar paso al siguiente turno agradeceros a Juan a Nils a Joe estos recuerdos estas reflexiones en torno a esa época al trabajo de tu padre que esto sea un primer paso para seguir un poco aunque vosotros digáis que os da exactamente igual pero yo supongo que vuestra descendencia y a vuestros hijos y a vuestros nietos no lo darán exactamente igual dirán ¿qué hago yo con esto que me ha dejado aquí mi padre? entonces pues pues también es un poco también una manera de reflexionar y de pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos así que muchas gracias por vuestra participación y nada ahora seguimos con el siguiente turno muchas gracias aplausos 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 aplausos